Fiesta en Andalucía, fiesta en Leganés y yo creo que fiesta en toda España, porque Andaluces prácticamente creo que hay en todas las regiones de España, incluso fuera de nuestras fronteras. En Leganés hay 10.000 andaluces nacidos en Andalucía, más todos sus hijos y sus hijas. Hablamos de más de 30.000 personas con ascendientes directos o indirectos de Andalucía y por tanto es un día muy importante para nosotros. Y además queremos celebrarlo con la Casa Andalucía, que es el principal referente cultural de Andalucía aquí en Leganés. Una entidad que celebra actividades casi todos los días del año, con una gran vida social, una gran vida cultural y que nos honra hoy con su presencia en la Casa Consistorial. Para nosotros este acto es, como decía, un día importante y desde luego cogido de la mano como se celebra el himno de Andalucía con los directivos, con el presidente de la Casa Andalucía. Leganés es un crisol de culturas y entre ellos la de Casa Andalucía es quizás uno de los corazones, de las almas mater de nuestro municipio. Así que aprovechamos desde Unión por Leganés y como concejal del Ayuntamiento para felicitar a todos los andaluces en su día, porque yo creo que todos los leganeses es algo de sangre andaluza que corren por nuestras venas, ya sea por nacimiento, por adopción o por sentimiento. El Leganés siempre ha tenido un componente muy importante andaluz. Muchos andaluces tuvieron que emigrar a Madrid para encontrar trabajo y para buscarse la vida y en Madrid siempre hemos estado orgullosos de que esta gente viniera y los hemos acogido con orgullo y con satisfacción. El andaluz de primera generación, yo por suerte lo soy, aunque muy pequeñito viene para Madrid, vive Andalucía. No sé cómo explicarte, pero es un sentimiento el que tienes que posiblemente eso es lo que tenemos que intentar transmitir a estos andaluces que digo yo ahora de segunda, tercera generación o incluso a gente que no es de Andalucía, pero que se siente andaluz de sentimiento simplemente. Aquellos que no somos andaluces, pero que hemos vivido desde muy chiquititos la Casa Regional de Andalucía, que nos ha ayudado mucho porque ha demostrado que pese a pensar de manera muy diferente, de tener ideologías políticas muy diferentes, ha sido un ámbito de convivencia saludable y dentro de la discrepancia de opinión se ha llegado a consensos para sacar adelante e influir en la cultura de Leganés. Nosotros creemos además en Leganés que es un día muy importante para la ciudad, es muy grande también la comunidad andaluza que tenemos en Leganés, una comunidad que desde siempre, desde los primeros años de democracia han aportado muchísimo al desarrollo de lo que es hoy Leganés en todos sus barrios, la ha convertido en una ciudad importante, una ciudad solidaria.